Le dicen la codiciada, puedo ver que está operada Voy llegando a la playa, y ella se destapa, se quita la malla Mami compadécete, Demi explícame, porque tú me haces llegar a este límite Yo no soy tu títer, pero aquí estoy, pega como sticker, me presento Jedi soy Como bomba nuclear, me monté en este beat, pa' la nena que lo baila en su Tic tac, muévelo más, tic tac, pon las nalgas pa' atrás Tic tac, abusadora, tic tac, disfrútalo ahora Tic tac, muévelo más, tic tac, pon las nalgas pa' atrás Tic tac, abusadora, tic tac, disfrútalo ahora Se saca el bikini de la raya y que pretty, me la acerqué, le pregunté Te doy la mano, baby, seguramente tienes el chochito, güey, skinny Depiladita siempre, ella huele a tutti frutti Si tú quieres que te quieras, bueno, baby, yo te quiero A lo serio, pasajero, tú me dices, voy a cuero Pa' serte sincero, hoy por ti yo estoy soltero Cada vez que yo te toco, estoy en Jamaica bajo cero Tic tac, muévelo más, tic tac, pon las nalgas pa' atrás Tic tac, abusadora, tic tac, disfrútalo ahora Tic tac, muévelo más, tic tac, pon las nalgas pa' atrás Tic tac, abusadora, tic tac, disfrútalo ahora Bueno, nos vamos o no nos vamos Si tú quieres los dos nos fugamos Una locura los dos formamos Y mañana no nos acordamos Ya dice la codiciada Puedo ver que está operada Voy llegando a la playa Y ella se destapa, se quita la malla Tic tac, muévelo más, tic tac, pon las nalgas pa' atrás Tic tac, abusadora, tic tac, disfrútalo ahora Tic tac, muévelo más, tic tac, pon las nalgas pa' atrás Tic tac, abusadora, tic tac, disfrútalo ahora ¿Y tú sabes cuál es la que es? Te habla Chosimar y el Jedi ¿Y tú sabes cuál es la que es? Aquí ahorita mismo no hay guerra Esto es Golden House Records, díselo a Aldair Aldair Productions Industry, Golden House Records Una plena pa' que baile la nena de aquí para acá De allá para acá, de aquí para allá Yo te voy a rechar, de aquí para allá DJ Radman, que es lo que dice el mismo Pepe sin acá Celesta Tony, DJ ñoto, tú la chita VIP Irving Daniel, L.A.L.A.L.A. El Chustin Ditos es...